Hola les explico como pueden girar la pantalla de su PC o laptop con Windows XP. Nos vamos al botón de inicio y buscamos el panel de control. Damos clic en la opción panel de control y se abrirá la ventana panel de control. En la ventana panel de control damos clic al icono que dice Intel GMA Driver. Se nos abre la ventana que corresponde al controlador de la tarjeta de video. En algunos equipos que no tengan este icono también tienen esta opción pero será diferente la configuración. Damos clic sobre configuraciones de pantalla y del lado derecho. Observamos un cuadrante con grados y arriba de él una opción que dice activar rotación. Damos clic sobre esta opción para activar la rotación. Vemos como se activa el cuadrante y solo queda darle a la opción aplicar para guardar los cambios. Observamos una pequeña ventana que pide confirmación de los cambios y le damos clic al botón aceptar. Ya hechos todos los cambios cerramos todas las ventanas y ya podemos girar la pantalla de la manera que queramos. Para ello usamos la combinación de teclas al gráfico más cualquiera de las flechas del teclado. En esta imagen les señalo la combinación de teclas y después les muestro como quedaría la pantalla oprimiendo al gráfico más flecha derecha. Pueden probar las cuatro flechas para que vean como se comporta la pantalla. Eso es todo los invito a visitar mi blog donde tengo más tutoriales y si tienen dudas pueden preguntar. La dirección está en la imagen. Gracias y hasta la próxima.